Desde la base militar del municipio se hace la invitación a los jóvenes que no han resuelto su situación militar a que paguen el servicio en esta fuerza pública. Según informó la comandante de la base militar del municipio, quien presta el servicio militar en esta fuerza pública lo hará a los municipios de la región. A partir del momento tenemos las incorporaciones abiertas en el grupo de Callería Juan del Corral ubicado en Río Negro. Estamos recibiendo jóvenes entre 18 y 23 años que tengan el deseo y la oportunidad de servir a la platra y ser un centinela del oriente antioqueño. Para cualquier información se pueden comunicar con el número 318-842-2699 o acercarse a cada una de las bases militares que se encuentran en la jurisdicción o aquí en el municipio de Sonzón. Requisito ser de 18 a 23 años, tener excelentes condiciones físicas y tener la moral de ser un soldado de un centinela del oriente antioqueño. Y recibimos personas a partir del 1 de julio en el grupo, 15 días máximo, entonces se nos limitan los cupos, entonces es una oportunidad que no es para todo el mundo. Aseguró además el ejército que para los que realicen el servicio militar tendrán algunos beneficios si desean continuar en esta fuerza pública. Los beneficios para prestar el servicio militar obviamente se dan becas en las diferentes escuelas de formación, soldados profesionales u oficiales oficiales, les dan una bonificación del 35% del salario mínimo legal vigente, se les da alimentación, vestuario, hospedaje y se les da la oportunidad de poder realizar su bachillerato de forma fácil y de forma gratuita en el grupo. Los que son bachilleres prestan 12 meses y los que no son bachilleres prestan 18 meses. Los soldados que nosotros tenemos aquí son los mismos soldados de la región, los mismos soldados que ustedes incorporan, pueden ser hasta sus hijos, entonces las incorporaciones están abiertas a partir del 1 de julio en el batallón Juan del Corral. Quienes deseen obtener mayor información se pueden acercar a la base militar del municipio, ubicada al ingreso de Sonzón, sector La Gruta.